Bien, como puedes ver, no estoy en el estudio, me tocó salir y obviamente me tocó grabar desde aquí. Estoy en San Cristóbal de las Casas Chiapas, en el Hotel Vanessa, algo así. Vine al Congreso Latinoamericano de Ingenierías, pero aún así te voy a grabar las noticias porque en esta edición tenemos noticias de Apple, obviamente y seguro, ya lo sabes. Noticias de Xbox, noticias de Mazda, noticias de Kia, noticias de MG, noticias de mucho más. Y también hoy, esta semana, hay noticias de programación también. Me gusta mucho, así que empecemos con Brujería Tech News. Empecemos con la primer noticia, ahora traemos la Surface. Y dice, Microsoft va a bloquear los controles de terceros. Esto va a tomar pie desde noviembre y va a bloquear cualquier dispositivo que no cuente con una licencia oficial de Microsoft. De acuerdo con Windows Central, a algunos usuarios le ha aparecido este mensaje de advertencia con dispositivos no autorizados. Y cito, un accesorio conectado no está autorizado. El uso de accesorios no autorizados compromete su experiencia de juego. Por este motivo, se bloqueará el uso de accesorios no autorizados el 12 de noviembre de 2023. Este bloqueo resulta cuando intentas conectar un control, un teclado o cosas por el estilo dentro de tu consola Xbox. Y menciona Brook Gaming, uno de los fabricantes más conocidos de accesorios para Xbox. Cito, estimados jugadores, les extendemos nuestro más sincero agradecimiento por su incrementable apoyo e interés a Brook. Consideramos necesario compartir información crucial con ustedes sobre nuestros productos relacionados con la consola Xbox que pueden experimentar interrupciones funcionales en un futuro cercano. Recientemente hemos recibido comentarios de los jugadores sobre estos productos cuando se usan en consolas Xbox. La última versión del sistema operativo 10.0.25398.2266 lanzada el 16 de octubre durante el juego en línea. Puede aparecer un error de accesorio conectado no está autorizado. Lamentamos profundamente cualquier inconveniente que esto pueda causarles. El equipo de ingeniería de Brook está totalmente comprometido a desarrollar una solución para mantener la calidad y funcionalidad del producto. Confíe en que no escatimaremos esfuerzos para identificar posibles soluciones. Una vez que haya más actualizaciones disponibles, le notificaremos de inmediato a través de nuestras plataformas comunitarias oficiales. Y Microsoft menciona y defiende esta postura debido, pues ya sabes, a temas de, oye, pues este, buena funcionalidad, seguridad y demás. Sabemos que es un tema de dinero porque obviamente esa licencia, al igual que Apple con su Made for iPhone, lo van a vender. Eso es dinero para Microsoft y obviamente eso es dinero para, pues, los jugadores. Así que, mira, yo te voy a poner mi postura. Está extremadamente mal. Cada vez nos están limitando aún más a los consumidores. Lo vimos recientemente con todo lo del mercado gris. También lo vimos recientemente con bloqueos de Sony, por ejemplo, a diferentes hardwares. El tema, por ejemplo, de que las nuevas PlayStation 5 Slim solo van a usar su propio lector de discos porque le lo puedes añadir si compras la que no tiene lector de discos. Pero solo vas a poder usar el de ellos y tiene DRM ahí mismo. Es un tema de software que probablemente sí se pueda evadir por los desarrolladores, pero no sabemos cómo va a ser esta evasión. Si la licencia vaya a ser validada por servidor, ahí sí ya valió madre. O la licencia vaya a ser validada en hardware, ahí se puede medio emular como lo hacen los AirPods. AirPods, fake, pero digo, no estoy a favor de la piratería y cosas por el estilo, pero es que esto no es piratería. Esto es básicamente, yo quiero venderles una licencia para que usen solo mi hardware o que simplemente me den más dinero los fabricantes. Y eso está mal realmente. iPhone gana mucho dinero, Apple gana mucho dinero de eso. Y pues, o sea, están bloqueando, están haciendo cosas raras. Microsoft, no hagas eso, por favor, échate para atrás. Hay mucha gente que busca otras opciones y que hay mejores opciones. Y solo te pregunto, ¿qué haría, por ejemplo, qué pensarías si Apple te dijera, ya no vas a poder usar ningún, ningún audífono en mis iPhones? Yo nada más lo digo ahí, siempre pienso, ¿qué pasaría si lo hiciera Apple? La gente ardería de enojo y demás. Ahora lo está haciendo Microsoft en su plataforma Xbox. Yo te lo dejo ahí, deja en los comentarios qué opinas. Y te dejo una encuesta en Spotify y también lo puedes dejar en los comentarios de YouTube. Si es que tienes un control no autorizado o no oficial de Xbox, te lo dejo aquí. Y también explica por qué, por qué lo tienes, por qué no lo tienes. Y ya, o sea, yo en mi caso solo tengo Xbox, el que venía ahí con la consola. Y listo, que no dudo que algún día van a llegar sin consola. O sea, ahí viendo lo que hace Apple. Pero bueno, le copian las cosas malas, pero no las buenas. Vámonos a otras noticias. Facebook e Instagram tendrán versiones de paga para quitar los anuncios. Y ya sabemos los costos. De acuerdo con una publicación en el blog de Meta, ofrecerán en estas dos plataformas una opción de pagar una suscripción mensual para evitar los anuncios en ambas redes sociales. No se sabe si será por red social, como la verificación, o será una por las dos. No lo sabemos aún. Bueno, ambos productos se van a poder seguir usando de manera gratuita, aunque como mencionan, con publicidad relevante. Ya sabes, la publicidad que siempre te meten, ¿ok? Y esto es a partir del noviembre de 2023. Esta opción estará disponible en la Unión Europea, el espacio económico europeo y Suiza. Esta opción permitirá a los usuarios en estas regiones utilizar el servicio de forma gratuita con anuncios o pagar para eliminarlos. Cabe destacar que esto no es solo culpa de Meta. Esto también es... Y TikTok por ahí ya te traje en una edición pasada que también hizo lo mismo. También es culpa del Parlamento Europeo porque mencionaron que ofrezca... Ofrezca que los servicios ofrezcan una versión sin publicidad dirigida o esta publicidad relevante. Entonces, ¿cuál es la opción para estas plataformas que pagan o que ganan dinero de la publicidad? Sencillo, cobrarte para no tener publicidad. No le van a perder, la verdad. Y lo sabemos perfectamente. Pero, pues, vas a tener que pagar. Y, obviamente, si esto le sirve bien, va a transmitirse a otros países. La empresa de Mark Zuckerberg ha revelado los precios. 9.99 euros si se contrata desde la versión web de Meta e Instagram. ¿Por qué tiene este precio? Te voy a decir. ¿Por qué? Porque, pues, todos sabemos que Apple, por ejemplo, le cobraría el 30% de los ingresos de esa transacción al desarrollador. En este caso, a Meta. Entonces, pues, agregale ese 30%, ¿verdad? Y llega a ser complejo, sobre todo para desarrolladores pequeños, cubrir este fee, por así decirlo, este impuesto. 9.99 euros serían en pesos mexicanos 187 pesos. Por ahí una suscripción de Netflix aproximadamente. Y, si esta suscripción se realiza desde la aplicación de iOS y Android, serán 12.99 euros, que son aproximadamente 248 pesos mexicanos. Por eso que te decía, Delfi. Cabe destacar que estas regulaciones las hacen la Unión Europea para evitar el uso de datos personales en la publicidad personalizada. En julio, el Tribunal de Justicia Europeo prohibió a Meta combinar datos de usuarios recopilados de sus plataformas, sitios web y aplicaciones externas, a menos que obtuvieran consentimiento explícito, por lo que Meta solicitará esta autorización a partir de noviembre. Y, pues, ya sabemos que, y ya te lo dije en la edición pasada, Meta está en sus problemas legales, también Google, no lo que... Bueno, Google ya tiene su YouTube Premium, pero tal vez lo implemente en su buscador, o en Gmail, o en otro tipo de servicios. No lo sabemos, vamos a ver qué tal. Pero, pues, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Déjame en los comentarios y también te dejo una cajita de comentarios en Spotify. Si es que crees que esta sea una buena decisión, déjame tus comentarios ahí, yo los publico y ahí estamos hablando, para ver si es que esto es una buena decisión, si te parece bien, si pagarías por no tener publicidad. Yo la verdad es que no, soy más creador que consumidor. Pero bueno, ahí déjamelo tú en los comentarios. Y vámonos a otras noticias. Y en otras noticias, Nintendo patenta nuevo dispositivo con pantalla doble que, de acuerdo con reportes y las fuentes, puede dividirse en dos partes. O sea, no es un plegable. O sea, el plegable se, ya sabes, se dobla. Pero, en este caso, esta pantalla doble se podría separar. De acuerdo con un reporte de Game Run, donde comparte algunas imágenes que te dejo, si es que lo estás viendo en video, de esta supuesta patente, que la verdad es que se pareció un poco a la Nintendo 3DS, esta pantalla se doblaría de forma diferente, dejando la posibilidad de jugar con un solo display o con los dos displays. Y ya viéndolo aquí, ¿ok? O sea, sí se parece mucho a un Nintendo 3DS. Es como si un Nintendo 3DS y una Wii U tuvieran un hijo, pero se pueden separar las pantallas. Algo interesante sería ver cuál sería la pantalla funcional. Supongo que la que tiene el joystick para ver qué tal, qué se ve. Si es muy similar al 3DS, este dispositivo tendría, según informes, todo es rumor, todo es chisme, este dispositivo tendría una pantalla LCD de 8 pulgadas y contaría con 512 GB de almacenamiento interno. Cabe destacar que esto solo son rumores, esto solo es chisme, pero pues la patente sí es real. O sea, la patente al parecer todo apunta a que es real. En muchas ocasiones, tampoco es que te emociones, las empresas patentan estas ideas para que no se las ganen, en pocas palabras, y las puedan hacer en algún futuro, si es que las hacen. Hay muchas patentes que no se han hecho en toda la historia y que, pues ahí se quedaron. Por ejemplo, el famoso Air Charge de Apple, creo que sí, Air Power, creo, de Apple, llegó hasta anunciarse y todo, pero pues no lo sacaron, pero ellos tienen la patente. Así que un Ugreen, por ejemplo, un Belkin, un Zatechi, un Samsung incluso, no podrían sacarlo a menos que le paguen por el uso de la patente a Apple. Y pues, ok, o sea, este es un ejemplo, pero pues en muchas ocasiones las empresas patentan estas ideas simplemente para apartarlas y que no se las ganen. Y ya, eso es todo. No significa que este vaya a ser el ya súper mega rumoreado Nintendo Switch 2, pero deja en los comentarios tus opiniones si crees y si te gustaría que fuese así el Nintendo Switch. ¿Sería algo interesante? No sé, no le veo tanta utilidad, o sea, a ese formato. Habrá que ver cómo Nintendo lo resuelve y sobre todo cómo los desarrolladores lo resuelven porque muchos juegos, por ejemplo, Pokémon, me acuerdo mucho de Pokémon Sol y Luna, usaban mucho la pantalla Touch del Nintendo 3DS, pero déjame en los comentarios tus opiniones si es que te gusta o no te gusta. Y pasemos a otras noticias ahora de vehículos, porque la primera SUV, o sea, como las camionetitas chiquitas básicamente. Yo tengo una, tengo una Creta y una Hyundai Creta y pues es una SUV. Tú búscala y ahí está, pero aún así te muestro una imagen acá. La primera SUV de MG, de Morris Garage, esta empresa china, que ha llegado muy fuerte a México lanzando un buen de cosas, por fin va a llegar a México, va a traer a México su primera SUV eléctrica, la MG ZS-EB. Este es un modelo 100% eléctrico, cabe destacar que también tiene una injerencia inglesa, es una empresa chino-inglesa, por así decirlo. Y de acuerdo con Shang Wei, el presidente de MG Motors en México, menciona y cito, con este lanzamiento, la ZS-EB se posiciona como el segundo vehículo en entrar a la plataforma, después de la EHS, y como el primero en ser totalmente eléctrico. Próximamente serán acompañadas por modelos que han hecho un gran papel a nivel global. Cabe destacar que esta va a tener una batería de 51 kilowatts hora, por lo que aproximadamente va a alcanzar una autonomía de 320 kilómetros por hora, de kilómetros, nada más, no por hora, con una sola carga completa. Y los tiempos de carga, de acuerdo con MG, serían de un 15 hasta un 90% en una toma de corriente convencional en 16 horas. Y en una toma de corriente dedicada de 220 watts, o sea, lo conectas en tu casa y te tardaría 16 horas, si es algo. Pero si lo conectas en una dedicada, o sea, estos estacionamientos que tienen luego su cargadora especial y todo, lo encuentras hasta en la calle, bueno, por lo menos en Ciudad de México si allá hay varios, la carga sería aproximadamente de 5 horas y de 35 minutos. Te recuerdo que son kilowatts hora, dices, es mucho. Sí, pero son baterías más grandes, o sea, son como una laptop que tenga 51 watts horas, serían mil de esas. O sea, es mucho, es bastante. Y además, obviamente, requiere más potencia un coche que una laptop. Obviamente. Esta nueva SUV cuenta con un sistema de frenado regenerativo, el cual permite recuperar la energía cinética liberada durante la desaceleración para convertirla en energía eléctrica y almacenarla en la batería. O sea, mientras frenas, se carga la batería. No está mal, tampoco es que siempre andes frenando. Pero, por ejemplo, en lugares como Ciudad de México, que nada más andas frenando, acelerando tantito y frenando, acelerando tantito y frenando, con el tráfico, pues no está mal. O sea, realmente no está mal. Obviamente, también va a depender de la fuerza en la que vayas frenando, la aceleración y mucho más. Una vez me dijeron, por más bien que manejes y por más medidas de seguridad que tenga el coche, no le vas a ganar a la física. Pues no. O sea, si vas a mucha velocidad y das una vuelta así, se puede voltear el coche. Es normal. ¡Es física! Nadie le gana a la física. Pero, pues, aquí están usando la física a su favor. Este motor eléctrico va a poder entregar unos 130 kilowatts, que eso se va a convertir en unos 174 caballos de fuerza y 206 libras sobre pie de torque. Tenemos una buena aceleración que nos puede llevar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 8.6 segundos. Perdón. Y va a tener tres modelos de manejo. El normal, el ecológico y el Sport. Obviamente, para diferentes también aceleraciones y diferentes gastos de batería. Tenemos una pantalla interna de 10.1 pulgadas, este, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Tenemos cámara de visión trasera, cargador inalámbrico, techo panorámico, aire acondicionado con purificador de aire y tenemos seis bolsas de aire, cabe destacar. Además, integra asistencias avanzadas en la conducción como control de crucero adaptativo, con frenado autónomo, seguimiento de trayectoria, asistente adaptativo de embotellamiento, embotellamiento con frenado autónomo y mucho, mucho más. ¿Ok? Según MG, este modelo va a estar disponible en las 84 agencias de todo el país a un precio con solo un único nivel que se llama Dynamo. O sea, solo va a llegar un nivel de equipamiento aquí en México. Están experimentando. Esperemos que después saquen unas más pro. Va a tener un precio de 637,900 pesos. Tú dices, está muy caro. O sea, sí es algo. Al final es un coche. Pero para ser un eléctrico, la verdad es que el precio es competitivo porque hay eléctricos que llegan hasta sobrepasar el millón. Y ni siquiera hablemos de los Tesla. Ya sabes cuánto cuesta. Cuesta no un buen. Pero para ser un eléctrico, realmente tiene un muy buen precio. Habrá que ver MG. Esa no da, por favor, cuando llegue. Quiero irme a Coyoacán. No podría irme a Guadalajara. No llego con esa batería. Pero yo creo que para ciudad está bien. Vaya Coyoacán. Al Zanamarquese incluso. Ida y vuelta. Sí, sí da. Sí jala. Y ahí, pues, hacemos un videíto. Te ofrezco ahí un videíto. Podemos hablar. Mi contacto está en la descripción. Y obviamente te traería video de eso. Pero bueno, fasta de andar rogándole a las marcas. Vámonos a otras noticias. Y bueno, seguro recordarás este software llamado WinRAR que es como el meme de informática por excelencia porque siempre te dice que lo pagues pero nadie lo paga, nadie lo compra. y aún así lo puede seguir usando. Bueno, lamentablemente esto va a decir adiós. Pero no porque vaya a cerrar la empresa por la bancarrota. No. Lo que pasa es que por fin Windows 11 va a integrar soporte nativo para archivos .rar. Es decir, que ya no vamos a necesitar un archivo externo para un programa externo como WinRAR para descifrar, bueno, desencriptar, no, descomprimir, esa es la palabra correcta, estos archivos. Cabe destacar que también va a integrar soporte nativo para 7-zip, TAR y GS. Algo excelente para los que usamos Linux también. Y esto de acuerdo con la página de soporte de Microsoft que esto va a llegar con la actualización de versión acumulativa opcional KB5031455, ¿ok? Que es lanzado, que ya fue lanzada, de hecho, el 31 de octubre. Si aún no te ha llegado, a veces el despliegue se hace poco a poco. Ten paciencia. Y si ya te llegó, te mandas en los comentarios qué opinas, qué te parece. Y, pues, no está nada mal. O sea, realmente tenemos, vamos a tener también soportes para nuevos formatos de archivos y también integración de las últimas novedades que ha anunciado Microsoft, como Windows Compilot, un Paint mejorado con inteligencia artificial, nueva herramienta de recortes, nueva herramienta de bloc de notas y ClipChamp, este editor de video que ha estado promocionando mucho Microsoft. Así que, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Probablemente ya sea la muerte definitiva de WinRAR. Probablemente, muy probablemente. Porque, digo, o sea, si siguen existiendo sería por el ámbito empresarial, que ellos sí tendrían que pagar por razones legales esta licencia. Pero, pues, si ya lo tiene Windows 11, qué bueno. O sea, va a estar en Windows 11. Muchas empresas no usan incluso Windows XP, güey. O sea, Windows 7, Windows 10. Ahí tal vez tengas un nichito. Pero, pues, esto es un clavo en el ataúd, como dicen. Así que, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Deja en los comentarios tus opiniones de esta noticia. Y vámonos a otra noticia. ¿Te acuerdas que te dije de coches eléctricos? Bueno, ahora vamos a hablar de coches autónomos. Esta es una noticia mala. A ver, ahí te va. Tesla ha ganado el primer caso, ¿ok? Donde causó el fallecimiento de una persona su autocopilot. O sea, su conducción autónoma causó, arrolló a una persona y provocó su fallecimiento de acuerdo con Reuters. Y esto después de dos años de proceso judicial, Tesla ganó este juicio, que es algo, pues, yo inédito. O sea, es primicia. Porque, a ver, siempre he tenido como ese pendiente. Yo no soy abogado, pero, legalmente, ¿quién tendría la responsabilidad si un coche autónomo atropella a la persona? ¿El dueño del coche autónomo? ¿La empresa que hizo el coche autónomo? ¿Quiénes desarrollaron el coche autónomo? ¿La persona arrollada? Que no creo. A menos que se haya pasado un alto o algo así. Pero, ¿qué pasó? Con esto se determinó que Tesla no es responsable de la muerte del propietario de un Model 3, cuyo vehículo se estrelló mientras conducía con el autocopilot activo, ¿ok? Ese accidente ocurrió en California en 2019 y este Model 3 se salió de la carretera y se estrelló contra una palmera. Después se incendió y Mika Lee, el conductor de 37 años, falleció en el lugar, lamentablemente. Y, este, de acuerdo con informes, estaba usando el autocopilot al momento del incidente, ¿ok? De acuerdo con la familia de Lee, este, que también viajaba en el vehículo, Tesla les vendió el auto eléctrico aún sabiendo que el autocopilot estaba defectuoso. Pues, durante los argumentos finales del juicio, Jonathan Michaels, el abogado que lo representaba, citó documentos internos de Tesla que, según dijo, mostraban que la compañía estaba al tanto de un defecto en el software que podía hacer que el coche virara repentinamente. Del otro lado, los abogados de Tesla argumentaron que el culpable era un error humano, pues el software no era capaz de hacer que el eléctrico virara tan repentinamente como lo hizo en el accidente, ¿ok? Hay que ver. Además, que... Además, se determinó que el conductor había consumido varias bebidas en un restaurante cerca de Disneyland, en California. Y, aunque sí, el conductor tenía algo, un pequeño, un grado de alcohol en la sangre, según las pruebas realizadas, varias horas después del accidente, no era lo suficiente como para ser considerado intoxicado de acuerdo con la ley de California, ¿ok? Sin embargo, a pesar de todo esto, el jurado de 12 miembros anunció que no encontró que el vehículo tuviera algún defecto de fabricación, ¿ok? Extraño, realmente. ¿Eso abre las puertas? Yo creo que abre las puertas para que sí empecemos a establecer estas responsabilidades para los desarrolladores de inteligencia artificial y las empresas que tienen, pero también para que platiquemos de estándares de calidad, porque, quieras o no, el Autocopilot, tal... O sea, no voy a decidir ahorita, eso decirlo tú en los comentarios, si es que fue gracias al Autocopilot o no que falleció esta persona. No voy a decidir si es su causa, porque no tengo toda la información. Pero fue partícipe. O sea, independientemente de que no haya causado o sí la muerte, fue partícipe de esto. Y está extraño, ¿sabes? Yo te lo dejo a tu criterio. Deja en los comentarios. Son pláticas éticas muy interesantes que podemos empezar a tener con el auge de la inteligencia artificial. Vámonos a otras noticias. Y en otras noticias, noticias malas. Creo que esta edición está con noticias malas. Pero bueno. YouTube ya le declaró totalmente la guerra a los bloqueadores de anuncios. Si eso es un adblocker y no pagas, olvídate, olvídate de ver tus videos. De acuerdo con un comunicado para The Verge, la plataforma ha confirmado que ha intensificado las medidas sobre el uso de adblockers, llegando a imposibilitar la reproducción de videos por completo. Ya muchas personas me han mencionado que, oye, es que ya me está empezando a bloquear YouTube porque tengo un bloqueador de anuncios. Muchos usuarios ya han empezado a experimentar todo esto. Y pues la leyenda que se muestra es esta de aquí. Y cito. La reproducción de video está bloqueada a menos que YouTube esté en la lista de permitidos o el bloqueador de anuncios esté deshabilitado. Aparece una pantalla negra así. Así que también YouTube mencionó que dentro de un comunicado que el uso de bloqueadores viola los términos de servicio de la plataforma. Y agregó, y cito, los anuncios respaldan un ecosistema diverso de creadores a nivel mundial y permiten que miles de millones accedan a su contenido favorito en YouTube. ¿Ok? Según menciona, que a pesar de este anuncio podríamos seguir con la reproducción de contenido. Aunque The Verge en el comunicado y te dejo el link del comunicado de The Verge aquí ha confirmado que el bloqueo se mantiene por completo casi para siempre. ¿Ok? Y varios usuarios en Reddit han empezado a reportar que les saltaba este aviso que primero fue en una fase de prueba a nivel mundial y que poco a poco se ha estado implementando. También en otros ensayos varios usuarios han reportado que después de ver tres videos la plataforma les suspende la reproducción y ya no pueden ver los anuncios. ¿Ok? Bueno, habrá que ver. Brave también se pronunció al respecto actualizando su bloqueador de anuncios porque te recuerdo que Brave tiene o el navegador Brave tiene un bloqueador de anuncios ya predeterminado y está interesante. ¿Qué opinas? O sea, tienen un punto el tema del dinero pero realmente yo como creador de YouTube no le gano mucho de los anuncios. O sea, debes de tener millones de vistas para vivir solo de los anuncios y eso vivir. ¿Sabes? O sea, no es mucho lo que nos dan a los creadores. Yo preferiría, por ejemplo, verlo sin anuncios para que no tengas una experiencia tan mala y pues si quieres ahí donanos una lana o algo así o que nos den algunas otras pautas de modernización como ya lo hacen de suscripciones el super gracias y mucho más impulsar un poco más ese tipo de medidas para los creadores porque obviamente se ponen de lado los creadores pero sabemos que es por la lana en pocas palabras que sí es una lanita me caen como o sea, varía mucho pero son 5 mil a 8 mil pesos al mes con eso aquí en México nadie vive la verdad este pero o sea, sí, hay mucha gente que gana esto pero seamos realistas es muy poco pero bueno déjame en los comentarios tus opiniones qué te parece y si es que ya te saltó ese anuncio de YouTube a mí por lo menos aún no me ha saltado pero pues ahí andaré publicando algo ¿no? pero bueno vámonos a otras noticias y ando switchando para que no sea tanto de coches esta semana salieron muchos coches quién sabe por qué bueno, sí sé ya es un fin de año ya se acercan los lanzamientos probablemente en diciembre no sé qué voy a hacer o qué voy a meter de noticias de tecnología porque ya no hay nada no sé hackeos o algo así pero bueno vamos a hablar de Suzuki porque ha lanzado el nuevo Suzuki Swift nada que ver con Taylor Swift deberían pagarle una lana o no sé 2024 así como lo escuchas tiene una versión compacta una versión rendidora o económica así le mencionan y una versión 1000 Hybrid ¿ok? así que pues ahí está en cuanto a diseño de equipamiento se mantiene muy similar muy continuista a la versión 2023 y en México llegan las tres versiones Booster Jet GLS GLX y esta versión 1000 Hybrid Booster Ring que Booster Ring sería como medio híbrido aproximadamente los dos primeros niveles la GLS y la GLX este tienen transmisión manual y la automática está en la versión híbrida ¿ok? y bueno este tenemos la transmisión manual solo estará disponible en seis velocidades el GLS y el GLX los más basiquitos integran un motor de 1.2 litros de 82 caballos de fuerza y 83 libras sobre pie de torque el nivel Booster Jet que es como el más perro a gasolina llega con un motor turbo de 1.0 litros este que puede entregar hasta 110 caballos de fuerza y hasta 118 libras sobre pie de torque y la versión Booster Ring tiene un motor de 1.2 litros con tecnología de hibridación que puede otorgar 88 caballos de fuerza con 88 libras sobre pie de torque es decir el modelo Booster Jet es como un poquito más deportivo por así decirlo más rapidito no llega a lo que luego las locuras que hay pero bueno este y tenemos este medio híbrido tenemos una pantalla táctil de 7 pulgadas en el centro y tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto a partir del nivel GLX es decir el GLS el más basiquito no lo va a tener es que eso no me gusta tanto pero bueno ahí está también a partir desde el GLX incluye aire acondicionado automático y cámara de reversa ok también desde el GLX este tiene 6 bolsas de aire y el GLS tiene solo bolsas de aire frontales o sea unas 2 nada más mmm no son 4 no sé no me gusta que le recorten en este en seguridad pero bueno ok este todos tienen frenos ABS control electrónico de estabilidad y asistencia en el frenado este va a estar disponible bueno de hecho ya está disponible desde 304 mil 999 pesos para el modelo GLS el GLX el de en medio va a estar disponible desde 349 mil 990 pesos no me voy a aparecer pero bueno el modelo Booster Jet estará disponible desde este bueno estará disponible en 369 mil 990 pesos y el modelo Booster Green que es este híbrido llegará a un precio de 364 mil 990 pesos mexicanos o sea me parece ya yo creo que el que más conviene y dieron este como es esos altitos chiquitos tipo Apple creo que el que más conviene es el Booster Green o el Booster Jet o sea creo y pues lo compras y sigues sin pagar tenencia porque es más arriba de 450 mil pesos el coche así que bueno que te parece que opinas creo que si está un poquito recortado la verdad si lo siento un poco recortadín sobre todo el GLS en cuestión de seguridad no me gusta que recorten en seguridad creo que es algo de lo más primordial que debe de tener un vehículo pero déjame en los comentarios que opinas igual Suzuki ándale por favor por favor mándanos uno quiero probarlo a veces si nos podemos ir a otro lado tal vez a Puebla a Veracruz no sé ahí te hago un video para traerte unos videos chulos bonitos déjame en los comentarios que opinas en otras noticias BitGarden BitGarden perdón este servicio de este manejo de contraseñas y demás manejo de contraseñas realmente se le conoce más por eso va a añadir el soporte para PazKiss que esto ya lo ha extendido mucho Apple ajá la extensión de navegador de BitGarden ahora será capaz de guardar PazKiss en sitios que lo soporten para que no tengas que esperar mucho para el soporte en aplicaciones móviles así que ya lo vas a poder tener vas a poder acceder escaneando desde tu aplicación de BitGarden en ciertos sitios y listo cabe destacar que este es uno de los un este BitGarden es un manejador de contraseñas gratuito la verdad es que es muy efectivo es muy seguro y te lo recomiendo bastante búscalo ahí búscalo BitGarden no me patrocino nada ojalá BitGarden échame una mano también pero pues ahí búscalo si fuera patrocinado te dejaría el link en la descripción pero no es este caso pero bueno está añadiendo esta funcionalidad y va a funcionar valga la redundancia con este autenticación del dispositivo o sea el pin el patrón la huella digital o el Face ID en el caso de los iPhone ok esta actualización llegará con la nueva versión 2023.10 ok que ya se está desplegando poco a poco ya sabes que estos despliegues son poco a poco y pues este ya se puede descargar por lo menos ya para algunas personas ya está disponible en la tienda de en la Chrome Store de aplicaciones y también va a soportar los este ¿cómo se llama? los features embebidos de Apple y Google para los manejadores de contraseñas y para guardar los passkeys así que pues interesante buena adición realmente el passkeys es te muestran un QR tú lo escaneas y te autentica tu celular de que eres tú con tu huella digital con tu Face ID y todo eso y puedes entrar es un modo de contraseña sin este sin contra modo de acceso sin contraseña así que ahí ahí ves que te parece de una vez te vuelvo a recordar que a pesar de tener BigGuard en este las pass que no lo uses porque los hackean y mucho más One Password que es buenísimo ese se paga pero es buenísimo te recuerdo que Microsoft Google y Apple manejan creo que casi todos los inicios de sesión o sea todos debemos correr en esos tres ahí nada más digo que es un oligopolio pero bueno déjame en los comentarios que opinas probablemente por eso Apple nunca me llamo para hacer promociones pero déjame en los comentarios tus opiniones vamos a una noticia rápida porque sé que te gusta el chismecito del bueno aquí te traigo una foto si lo estás viendo en video de Mark Zuckerberg ¿y qué es esto? ¿ok? Mark Zuckerberg por si no lo estás viendo en video se lastimó posteó esta foto en Instagram de acuerdo con Mark Zuckerberg que estaba acaba de salir de cirugía ¿ok? aparentemente estaba entrenando para una competencia de MMA por ahí sigue pendiente lo de Elon Musk y Mark Zuckerberg él sí se está preparando y se lesionó ¿ok? y pues ya este algunos médicos dicen que la recuperación de este tipo de lesiones lleva a atletas profesionales por lo menos un año estar en cama y todo eso pero Mark Zuckerberg pues a ver a ver qué tal y pues ya el chismecito realmente ahí está pues está digo por lo que puedes ver en la imagen y si no te lo explico está como se lastimó como la rodilla de la rótula algo así ni está como con este con la rodilla así como alzada y doblada pero se ve que tiene muy buen equipo pero también es Mark Zuckerberg obviamente va a pagar por los mejores terapeutas los mejores todo o sea ellos tienen acceso a otro tipo de salud pero bueno ¿qué te parece? ¿qué opinas? ¿o crees que sea alguna forma para decir no me quiero pelear con Elon Musk porque Elon Musk no ha dicho nada y ya no se sabe de su pelea en Las Vegas Mark Zuckerberg sí se estaba preparando al parecer pues no se sabe pero vamos a dejar eso a tu opinión a ver a ver qué te parece en otras noticias y también hablando del otro lado del señorito Elon Musk Elon Musk ha mencionado que los suscriptores de X antes Twitter tendrán acceso temprano o sea antes que todos los demás a XAI un chatbot de Twitter esto de acuerdo con un tweet de Elon Musk que cito Grok que así es como se llama este chatbot de inteligencia artificial tiene acceso a la información de la plataforma X en tiempo real lo que es es una gran ventaja competitiva con respecto a otros modelos te recuerdo que Word tiene acceso a todo Google ay nada más te digo y es gratis eso también basado en el amor y en el sarcasmo y no tengo idea quién lo habrá dirigido de esa manera ahí te muestro una imagen del tweet ok Elon Musk ha mencionado que Grok se va a negar a obtener ciertas queries y a lanzar cierta información de naturaleza sensible y cito él pone algunos ejemplos como dime cómo hacer cocaína paso a paso y muestra no lo haría y menciona que va a ser un poco mejor en este sentido de ética y censurar cosas negativas que chat GPT ok y menciona la Grok este chatbot de Grok de su startup XAI está diseñado para tener un poco de humor en las respuestas si es humor tipo Elon Musk no será muy bueno o sea no sé Elon Musk no me gusta su humor o sea está como raro pero bueno también menciona Elon Musk que tan pronto como salga en beta el este este Grok este sistema Grok estará disponible para todos los usuarios de X Premium Plus que raros nombres pero bueno estará disponible para todos estos usuarios así que habrá que probarlo habrá que verlo a ver si nos suscribimos y le preguntamos cosas y a ver que tal y también no ha dicho si estará o sea dice que para todos los usuarios pero no sabemos si será un despliegue por países despliegue poco a poco déjame en los comentarios que opinas a ver que te parece otro que sacó su asistente virtual ya todos tienen el suyo es Brave la que te mencionaba el navegador ok Brave es una compañía también pero acaban de lanzar su asistente virtual con inteligencia artificial llamado Leo disponible para todos los usuarios de desktop que será una versión de paga por 15 dólares al mes para tener las versiones Premium de Leo ok será gratuito pero tendrá una versión Premium para este de tener todo o sea tener todo el potencial y respuestas más rápidas y mejores de este Large Language Model de este LLM y mayores límites de respuestas o sea supongo que va a estar limitado te muestro una captura acá se despliega muy similar a como lo hace Bean Chat del lado derecho como en un panel acá de herramientas y entonces pues ahí lo puedes ver cabe destacar que Leo ya se ha estado testeando desde hace algunos meses en la versión Nightly desde agosto de este año ok Nightly sería como la versión antes de Beto o sea va a ir más riesgo porque hay más errores pero pruebas las funcionalidades desde antes y desde desde te platico que desde el 12 de noviembre se ha estado desplegando a todos los usuarios de la versión desktop de Brave en la actualización 1.60 ok los usuarios de Leo van a poder acceder desde un icono en la parte superior derecha de este una barra de herramientas y este Leo el asistente virtual va a poder responder este va a poder generar respuestas usando el contexto de las preguntas tipo chat y piti básicamente y también el contexto de la página en la que estés por ejemplo podrías pedirle resúmeme esta página resúmeme este video haz esto y demás cabe destacar que Leo está basado en Llama 2 en Llama 2 que es el modelo que lanzó Facebook y en Antropics Cloud LLMS o sea LLMS de Cloud ok y tendrá un proxy que hará que las respuestas y las preguntas de Leo sean anónimas todo se mandará a un proxy y entonces ni siquiera se va a poder ver la IP de las personas y pues un paso más con la seguridad eso está interesante de ver habrá que probarlo habrá que checarlo y pues ya vemos que opera que Microsoft Edge y otras empresas ya tienen sus chatbots esa es la nueva tendencia al parecer esta es la nueva guerra por los chatbots habrá que ver qué tal resulta ese Leo lo vamos a probar déjame en los comentarios tus opiniones y vámonos a otra noticia y ahora sí la noticia de la semana ya sabes cuál es y la noticia de la semana todos hablaron de eso el día porque fue el evento raro y te lo mencionaba en la edición anterior fecha rara hora rara todo raro el evento de Scary Fast de Apple monstruosamente rápido salió fue media hora de video muy cortito la verdad pero bueno tal vez eso les dio para grabar en el iPhone pero bueno porque sí fue grabado con un iPhone 15 usaron como 10 mil equipos pero pues básicamente nada más que mero la cámara o sea si tienen mérito la neta o sea nadie notó que había sido grabado con un iPhone 15 o sea todos pensamos oye usaron la cámara profesional de siempre no usaron un iPhone 15 Pro Max y dices wow impresionante pero lanzaron la nueva familia de procesadores M3 que hicieron un cambio en su estrategia ahorita te explico por qué los nuevos procesadores M3 están construidos bajo un proceso de 3 nanómetros que coincidencia ¿no? los nanómetros es la distancia de transistor y transistor y mientras más corta esta distancia más transistores puedes meter en un procesador es más rápida la comunicación entre ellos es mucho más veloz y usa menos energía pero también genera más calor porque están más cerquita y menos espacio entre disipación ahí habrá que ver bueno también presentaron el M3 Pro y el M3 Max el M3 normal va de 8 núcleos de CPU y 8 o 10 núcleos de GPU el M3 Pro puede ir hasta 24 núcleos de CPU y puede llegar hasta el M3 Max escúchame a 40 núcleos de GPU es una barbaridad de esa madre pero bueno tiene Mesh Shading que básicamente es este renderizaciones por medio de un sistema de red por así decirlo dentro del procesador para hacer más rápido el procesamiento de gráficos tiene también Ray Tracing soporte para Ray Tracing desde el M3 normalito eso está excelente todas estas tecnologías las comparte el M3 todo eso siguen conservando el soporte desde 8 GB de memoria RAM hasta 128 GB de almacenamiento y el soporte para puertos y demás está bien se enfocó más en la potencia de gráficos en la mejora de potencia de gráficos y un poquito de la CPU y también tiene Dynamic Catching o caché dinámica que básicamente este por medio del hardware maneja la caché que vas usando en la tarjeta gráfica de manera en tiempo real para asignar recursos necesarios a como lo vas usando y entonces hacer mucho más rápido el procesamiento de las imágenes la verdad es que metieron muy buenas tecnologías y te digo que cambió la estrategia un poco porque normalmente lo presentaban con la MacBook Air o sea en los M1 y el M2 los estrenaron las MacBook Air pero ahora no primero presentaron las nuevas MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas desaparece la MacBook Pro de 13 pulgadas con el Touch Bar adiós Touch Bar se va se muere y tenemos ahora las nuevas MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas que van con el procesador desde el M3 este normalito hasta el procesador M3 Max y configuraciones de RAM de almacenamiento puedes meterle 188 GB de RAM al M3 Max y puedes meterle hasta en creo que me parece que desde el M3 Pro al M3 Max 8 TB de memoria de almacenamiento perdón este SSD ahí ha soldado en la placa como lo hace Apple que los precios van para la MacBook Pro de 13 pulgadas con el procesador M3 y 10 núcleos de GPU desde los 1599 dólares estadounidenses que en México que en México llega a un precio no es la conversión exacta ya sabes que acabas gastando más llega a un precio de 34,999 pesitos mexicanos la versión de 16 pulgadas con el procesador M3 Pro cabe destacar que la 16 pulgada solo tiene M3 Pro y M3 Max llega a un precio de 2499 dólares estadounidenses para 12 cores de CPU y 18 cores de GPU y la versión este en México o sea llega en México a un precio de la misma versión desde 54,999 pesos mexicanos y llega este nuevo color solo para las versiones con procesadores M3 Pro y M3 Max este nuevo color Space Black o sea negro no es el Space Grey es Space Black negro muy bonito la verdad con el cable trenzado de carga MagSafe 3 negro igual y todo lo demás queda igual la M3 este normal en su versión en Macbook Pro 14 pulgadas tiene igual conectores Thunderbolt conectores HDMI lo mismo básicamente es el mismo chasis incluso la misma pantalla las mismas bocinas las mismas cámaras todo una pantalla mini LED con esos speakers si es buena competencia realmente y el M3 Pro habrá que probarlo pero se ve en papel se ve interesante también lanzaron las iMac de 24 pulgadas no cambia nada con respecto a la generación anterior porque le aumentaron la este la la cámara a una de 1080p ah cabe destacar que las Macbook Pro este tienen un poquito más de batería pasamos de 70 watts hora a 74 watts hora es un ligero aumento pero bueno ahí lo tenemos y este presentaron las nuevas iMac con procesador M3 cabe destacar que esto solo tiene procesador M3 no hay opción para Pro Max desde 1299 dólares estadounidenses en México 29,999 pesos mexicanos para la versión de 8 núcleos de CPU y 8 núcleos de GPU ok ya la puedes configurar hasta 24 GB de memoria RAM y hasta 10 núcleos de GPU y mucho más cabe destacar que se me hace extraño que no hayan presentado una Macbook Air siendo que tenían problemas termales o sea problemas de temperaturas algo me lo dice porque este procesador está un poco basado en el A17 Pro de los iPhone 15 Pro y Pro Max y tenían como algunos temas de temperatura que al final fue el software igual limitaron el software puede ser pero igual y puede ser un tema de temperatura porque también como te decía en la pasada versión de Progeria Tech News sacaron los de Qualcomm sacaron procesadores también y se quedaron en 4 nanómetros o sea sé que dices un nanómetro eso es mucha diferencia eso son cosas a nivel atómico hacer un procesador avanzado es demasiado complejo y entonces siento que es un tema termal por ahí algo me lo dice porque normalmente lo estrenaban en la Macbook Air o no sé qué estrategia vayan a tener igual y porque apenas sacaron la de 15 pulgadas en el WTC puede ser o sea ahí habrámos que ver el siguiente año supongo que va a ser la actualización de todo M3 Ultra habrá que ver qué tal porque igual y llega hasta 256 GB de RAM y eso es una barbaridad de RAM este con la Mac Pro por ejemplo con la Mac Studio con o sea integrado en las iPad Air y en las iPad Pro en la Macbook Air habrá que ver si le hacen algún cambio o cosas por el estilo pero yo te mantendré informada informado aquí y bueno en otras noticias de Apple Apple lanza algo y muere algo porque acaba de morir el 1 de noviembre después de 2 años de salida solo de 2 años el plan de Siri Only de Apple que costaba 5 dólares al mes y que te dejaba reproducir todo el catálogo de Apple Music pero solo pidiéndoselo a Siri ya sea desde tu iPhone desde tus Airpods o desde un HomePod o sea esto extraño Apple no dijo ningún anuncio ni nada solo mencionó que a partir de noviembre Apple descontinuará el Apple Music Voice plan que estaba enfocado a entregar la mejor este experiencia musical posible a nuestros usuarios con una bueno que están enfocados mejor dicho con experiencias inmersivas como Spatial Audio Apple Music Sing este letras en tiempo real una una navegación intuitiva y mucho más y al parecer cuando se publicó este en la beta de iOS 17.1 9to5Mac encontró en el código referencias que indicaban que Apple pronto se iba a fregar este plan no hay razones para Apple no explicó ninguna razón ni nada por el estilo pero pues o sea yo creo que no le funcionó simplemente no hay venta si lo quitas es que déjame en los comentarios si es que usabas este plano yo la neta no si tengo Apple Music pero pago el de estudiantes porque no tengo acceso a mi corriente institucional pero vamos a otras noticias porque se lanzó la primera beta de iOS 17.2 que se espera que salga antes de finalizar en el año no se sabe cuándo pero tenemos muchas opciones interesantes tenemos ahora sí la nueva aplicación de Journal de Apple que nos va a permitir poner memorias con fotos texto música y mucho más algo personalizado y privado para tener ahí nuestro diario en pocas palabras en el Action Button se va a integrar una nueva funcionalidad en el que puedes con un clic nada más hacer traducciones de voz y que ahí te aparezca en el Dynamic Island esto solo disponible en los iPhone 15 Pro y Pro Max porque son los únicos que tienen el Action Button vamos a tener nuevos widgets de la aplicación de clima y nuevas opciones de acceso a configuraciones del Dynamic Island también vamos a tener nuevos widgets en la aplicación de reloj vamos a tener la integración de playlists colaborativas en Apple Music donde podrás invitar a tus amigos a incluir música en tus playlists Spotify perdón perdón vamos a tener una playlist de favoritos en Apple Music ves que integraron la estrellita de favoritos en iOS 17.1 ahora será una playlist también Spotify perdón también tenemos este un filtro para las playlists y para la búsqueda enfocado en el historial de lo que escuchamos en Apple Music también tenemos un contact key verification en iMessage reacciones en el tab pack menu de iMessage nuevas configuraciones para Memoji este y una opción para poner en nuestra tarjeta de contacto texto con colores de arco iris así que pues ya algo sencillo lo que más me agradó es el la opción de transcripción bueno de traducción con el Action Button y obviamente la aplicación de Journal pero hay poquito poquitas cosas pero vamos a ver no ahí ahí vemos que tal que te parece que opinas déjame en los comentarios que te parece y basando ya un poquito a noticias de adulto y noticias de Apple aquí voy a combinar esta te voy a hablar un poquito de los procesadores M3 no esto no es publicidad Apple patrocíname carajo ya wey ya yo si puedo explicar que es mi shading yo lo uso para inteligencia ya bueno de acuerdo con Apple los procesadores M3 son un 30% más rápido que la familia M2 y un 50% más rápido que la familia M1 ok hablando generalmente en familia tenemos hasta 128 GB de memoria unificada en cuanto a su Neural Engine es decir la parte específica para ejecución de inteligencia artificial es un 15% más rápido que la familia anterior el M2 y un 60% más rápido que la familia M1 el primer modelo lo que sacaron este y pues está muy enfocado en gráficos para tener el mejor performance el M3 normalito tiene 25 millones de transistores ok 5 billones perdón más que el M2 el M3 Pro tiene 37 billones de transistores ajá ahí está mientras que el M3 Max tiene 92 billones de transistores puede meter más transistores porque los espacios entre transistores son más pequeños y pues mucho nos pueden llegar a durar nos pueden llegar a tener en la MacBook Pro hasta 22 horas de batería en uso continuo y bueno o sea básicamente incluimos mesh shading incluimos este como se llama ray tracing y también incluimos varias tecnologías para mejorar el uso de la memoria local en la GPU de nuestro procesador el ray tracing es para que se vea mucho mejor la luz que se vea mucho más natural rendereado en tiempo real y pues estaría interesante ver cómo se muestra esto en videojuegos y en trabajo aunque las Mac nunca han destacado en videojuegos pero bueno habrá que ver qué tal que sepa que pues que qué tal que cómo nos va con estos nuevos procesadores habrá que ver que este pues qué tal en cuanto a calentamiento y mucho más todos son más eficientes y bueno o sea la CPU mejoró todo mejoró básicamente así que déjame en los comentarios tus opiniones y ahora sí vámonos de lleno a noticias adultos vámonos a noticias de adultos porque se ha lanzado un nuevo servicio de AWS que va a permitir a los clientes rentar GPUs de NVIDIA para proyectos de inteligencia artificial rapidísimos ok este servicio nuevo se llama Amazon Elastic Compute Cloud ok capacity blocks for ML qué nombre tan largo pero bueno esto ya está habilitado esto ya lo puedes usar y este por un tiempo definido por un lapso de tiempo definido vamos a poder correr trabajos de inteligencia artificial un entrenamiento una inferencia cosas por el estilo para hacer nuestros experimentos está excelente para un entrenamiento de algo que quieras experimentar o probar rápido vámonos como va de acuerdo con Cheniyu en un este en una actualización del blog dice y cito esta nueva forma de esta nueva forma innovadora de agendar instancias de GPU donde puedas reservar un número de instancias que vas a necesitar en una fecha futura este para por un tiempo de determinado de de tiempo por lo que lo requieras es muy innovadora ok este producto le va a dar a los clientes la posibilidad de acceder a este GPU Tensor Core NVIDIA H100 instancias de clusters ajá o más bien en un cluster con 64 instancias de 8 GPUs por instancia o sea esa madre está muy buena en pocas palabras está muy poderosa así como lo escuchas y bueno no se ha mencionado precios ajá ahí ves por qué porque va a depender de este del uso y el tiempo que se le dé cabe destacar que esto ya inició en general availability es decir disponibilidad general pero inició solo en la versión de AWS US en Ohio ok poco a poco se espera que se despliegue en otras regiones no sabemos a qué regiones vaya a llegar pero supongo que a todas las de Estados Unidos va a llegar pero yo te mandaré informada informada en otras noticias Tinkerwell versión 4 ya se acaba de lanzar y bueno si no sabes qué es Tinkerwell Tinkerwell es un ejecutor de código PHP ajá para host en pocas palabras que incluye soporte de inteligencia artificial temas customizados y mucho mucho más es como una API para darle una velocidad un poco mayor a PHP pero si no es PHP nos permite establecer como un sistema de gestión de logs y mucho más ajá también nos incluye un debugueado de PHP que pues como es interpretado ya sabes ahí tenemos algo interesante pero esta nueva versión incluye soporte para inteligencia artificial que en este caso usa la de ChattiePT OpenAI metes tu API key y listo tenemos una opción llamada Detal Dive que nos permite estructurar mejor los outputs que nos da la terminal y poder visualizarlos de mucha mejor manera hacer búsquedas y demás este es un entorno de ejecución enfocado y desarrollado para PHP y pues tenemos muchas más opciones tenemos un nuevo object graph que nos va a permitir este revisar los objetos en un esta te lo dejo aquí que es como un mapa conceptual este de todo lo que se va haciendo y nos va a poder previsualizar las SQL queries que le vamos haciendo además de muchas otras cositas más te dejo el link de la documentación en la descripción para que lo revises ok vámonos a otras noticias porque ese link ha sido lanzado en su versión 8.53 si no sabes que es un link es básicamente la cosa esa que te mientras escribes te va recomendando código ajá tenemos pequeñas mejoras es la versión 8.53 tenemos algunas reglas de formateo deprecadas tenemos nuevas sugerencias de funciones de no prototipo ajá tenemos algunos bugs este corregidos sobre todo algunos con este errores fatales cuando sobre escribías algo o algunos errores con nodos JSX y algunas mejoras en la documentación pequeñísimas mejoras realmente pero sirve mucho esto probablemente se vaya a ir actualizando en las diferentes este en los diferentes extensiones que tienes en tu IDE así que si puedes actualízalo si lo implementa ya tu desarrollador favorito ahí lo vas actualizando y pues ya sabes yo te mantendré informado aquí para que revises todo lo que pasa ahora vamos a otra noticia Supabase que es Supabase Supabase ahora es compatible con Next.js .14 que mucha gente lo ha estado criticando porque dicen que ahora ya se parece a mucho PHP y no sé qué y bueno así que ya te ya te mencionaba la parte de este ya te mencioné en la sesión pasada este sobre todo el tema de Next.js sobre que se parece a PHP que puedes hacer cosas de este de servidor en cliente Supabase es un digamos que es un ¿cómo decirlo? es un Firebase o sea te permite hacer hosting rápido tipo este Versal tipo este ¿cómo se llama? este Netlify cosas por el estilo y ahora va a tener la versión este acceso para la versión Next.js de 14 con todo y los server actions así como lo escuchas y si básicamente es eso Supabase también te permite acceder a clientes este tener el acceso al módulo app router establecer cookies y mucho más o sea ya ahí está así que bueno pues vamos a ver qué tal qué opinas qué te parece no está nada mal más noticias de JavaScript también porque se acaba de lanzar la versión de BOOM 1.0.8 ok que resuelve 138 bugs ok este la versión el este la función require usa hasta 30% menos de memoria ajá añade un este nuevo módulo para el BOOM test y algunos arreglos de errores en el BOOM install y en el runtime ok así que ahí lo tenemos no está nada mal para este para hacer el upgrade es con BOOM upgrade y listo y pues si mejora considerablemente el rendimiento digo hasta un 30% menos en el uso de la función require algo extremadamente positivo tenemos el módulo mocking en el BOOM test ya está soportado y eso está excelente soporta SM y CJS así que ahí está tenemos este una un arreglo de errores de una de duplicaciones de dependencias en el npm install y pues algunos bueno muchos 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 arreglos de errores te dejo la documentación aquí para que puedas revisar los errores a detalle se ve interesante y cada vez se está haciendo más estable BOOM que lo que empezó con un proyecto ya está tomando más fuerza vámonos a otras noticias porque hay muchas noticias de web porque se lanzó el blog de que hay de nuevo en Svelte de este noviembre ok y bueno tenemos muchas cosas se lanzó la versión 4.2.2 de Svelte ok tenemos los extensions en su versión 10 107.2.0 que mejora el uso de bloques de funciones dentro de Svelte también tenemos nuevas adiciones a Svelte Kit ok tenemos una nueva función llamada Invalidate All que nos va a regresar a un booleano y que nos permite este como su nombre dice invalidar cosas de este el callback de Enhance ajá para no traer nodos ahí y listo realmente no es mucho y sobre todo tenemos un cambio en la creación de los proyectos en la terminal como un wizard un poquito más manejable este para el Svelte Kit así que ahí lo tenemos no es mucho realmente ya al parecer están sacando lo último y se quieren ir de vacaciones pero déjame en los comentarios tus opiniones y yo te mantendré informada informado y bueno esto es todo estas son las noticias de la semana ya estás informadito informadito sígueme en tu plataforma de podcast favorita estamos en todas y cada una sígueme en mis redes sociales te las dejo en la descripción y sobre todo ya para irme porque ya estoy a 11 minutos a ti probablemente te dure menos porque lo adito un poquito quiero que recuerdes y que recuerdes muy bien y ya estoy cansado pero hubo muchas noticias y me gusta cuando hay muchas noticias te recuerdo que te mando un gran agradecimiento por escuchar este podcast por permitirme entrar a tus oídos y sobre todo quiero recordarte que esto no es brujería es tecnología